Dicen que el mundo deja de girar por un momento cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras Y si no quedamos callados, la vida siempre será la misma, lelo, lelo Y si bailamos pegados, la vida no será la misma, no, no, no Te quiero a mi lado el resto de mi vida Por siempre prometo hacerte muy feliz Te quiero a mi lado, te quedo el resto de mi vida Te pido la mano bajo el cielo de París Bajo el cielo de París Dicen que el mundo deja de girar por un momento cuando te enamoras Dicen que el viento deja de soplar por un segundo cuando te enamoras Biorę Ciebie Aleksandro za żonę 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 Biorę Ciebie Aleksandro za żonę